En este momento de complejidad en América Latina, donde hay una rebelión antineoliberal por los países de Sudamérica y también en algunos países del Caribe, nosotros veremos cómo la alianza se va a fortalecer más que nunca. Las zonas de intercambio comercial en otros términos, ese tratado de comercio de los pueblos que introdujo Bolivia, Evo Morales como concepto hace varios años. Vamos a mejor coordinación en lo político multilateral, a mayor unión en lo cultural. Ahora es cuando hay alianza bolivariana, ahora es cuando hay bolivarianismo, martianismo en los países de Nuestra América. Hechos dentro del sistema capitalista, es de verdad vergonzoso ver cómo los países que contaminan lo que hacen es disfrutarse paliativos para poder salvar un poco sus puntos. Porque el problema es el modelo, el modelo de producción, el modelo de consumo, el modelo de vida del norte, que es consumista e implica un sistema de producción que contamina. Y si no cambiamos el modelo, como lo dijeron los pueblos desde el año 2009, lo dijo el comandante Hugo Chávez de Copenhague, bueno, la especie humana está en peligro de extinción, como lo dijo el comandante Fidel Castro en el 92, en la primera cumbre de la tierra que se realizó. Seguimos estando en peligro, no solo nosotros, sino miles de especies de faunas por culpa del desarrollo capitalista. De manera que, bueno, ahí hay que ir, hay que lograr los acuerdos mínimos dentro del marco que existe, porque el sistema mundo se impone. Pero tenemos que estar conscientes, los pueblos y sobre todo la juventud, que se trata de cambiar estructuralmente el modelo de producción, las relaciones de producción y de lo contrario, este planeta, nuestra pacha mama, nuestra madre tierra, no va a poder soportar el capitalismo y la especie humana como muchas otras se extinguen. De manera que depende de las decisiones que tomemos hoy. Por eso, el ALBA hay que fortalecerlo, porque el ALBA no solo apunta a la integración, el ALBA apunta a los cambios en el modelo de vida, a volver a los orígenes de nuestros pueblos originarios, indígenas, a ser mucho más armoniosos con la naturaleza, a producir de la manera menos invasiva, bueno, que podamos de verdad convivir en paz.